¿Quieres saber cómo hice esta escultura de plastilina con efectos brillantes, acabado tipo cómic y una capa posable? Pues prepárate porque estás a punto de ver una de las esculturas más épicas de Dibújame Un, ya que le he puesto mucho esfuerzo a este Spider-Man 2099 para que luzca como si lo hubiéramos sacado de la película de Spider-Man a través del Spider-Verso. Así que aporrea ese botón de me gusta en el video para que siga trayéndote esculturas tan épicas. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. ¿Quieres ver más esculturas de Spider-Man? Pues revienta ese botón de like para que hagamos más personajes de la nueva película a través del Spider-Verso. ¿A quién te gustaría ver en el siguiente video? Tal vez al Gato Araña, al Hombre Lobo Araña o a Ben Reilly. Las posibilidades son ilimitadas, así que comenta tu favorito. Puedes ver que he formado la estructura de alambre justo como suelo hacerla en todas mis esculturas. Pero ahora decidí dejar a nuestro personaje de pie, ya que quería mantener muy bien las proporciones y después enfocarme en la pose o los detalles. Espero no arrepentirme de esto. Así que comenzaré a colocar mucha plastilina azul, dando forma de abajo hacia arriba. Y uno de los problemas que tuve para hacer esta escultura es que no encontré plastilina azul de buena calidad. En su defecto usaré la marca que encontré, Smarty, que es muy aceitosa, pegajosa y blanda a temperatura ambiente. No la recomiendo para nada, pero es lo que hay, aunque estoy seguro de que sí me arrepentiré de esto. Por el momento solo colocaremos plastilina sin detallar mucho, aunque simulando la forma del cuerpo y músculos. Hablando de músculos, con la confianza de que este Spider-Man 2099 está súper musculoso, lo haré bastante robusto, sobre todo en la zona del torso, para que se vea brutal y amenazador. Uff, después de colocar la cabeza ya tenía los dedos llenos de plastilina azul, ya que esta marca se embarra con mucha facilidad. Así que creo que mi parte favorita fueron los brazos, podrás ver que son una pieza cilíndrica que acanalamos para introducirlo en el alambre. Ya con el cuerpo completo, comenzaré a dar un poco más de volumen al torso y definir musculatura, pero no demasiado, ya que después vamos a desbaratar todo. ¿Escuchaste bien? Vamos a cortar en pedacitos este Spider-Man. Algo muy importante es la musculatura del pecho, ya que ahí va dibujada la araña, así que le meteremos mucho empeño para que quede como debe ser. Para las manos, por el momento, solo colocaremos un par de bloques de color azul. Y para terminar los brazos, daré un poco más de volumen en la musculatura. Como les dije, esta marca es muy blanda a temperatura ambiente, así que la sumergiremos en agua para que se refresque y sea un poco más firme. Esto es necesario para poder hacer cortes precisos y no deshacer con nuestros dedos lo que hemos construido. Ahora estoy haciendo cortes, pero serán en zonas cruciales que nos ayudarán a retirar la plastilina y posar la escultura. No tenía intención de quitar la plastilina del torso, ya que había quedado muy bien, por lo que hice este corte bastante amplio para poder flexionarlo. Aunque esto no fue posible y opté por quitar todo. Ya con la estructura de alambre limpia de plastilina, podemos colocarla en una pose más dinámica digna del hombre araña, aprovechando la ocasión para colocar el tornillo que la sujetará a la base. Y con esto ya podemos volver a colocar la plastilina azul, aunque no será fácil, ya que habrá que ir adaptando un poco las piezas conforme a la estructura, sobre todo en donde se flexionan. Ya que tenemos el cuerpo armado de vuelta, hay que empalmar las piezas para que se mantengan en su lugar y tome firmeza. Una vez todo empalmado, toca detallar la musculatura, añadiendo más volumen en algunas pequeñas zonas o quitando con el cúter. Y por último, afinar las superficies. Y espero que no cometan el mismo error que yo de fijar la escultura después de detallar la pierna, ya que se estropeó un poco, pero nada que no podamos arreglar. Y ya sé que me he quejado bastante de esta plastilina Smarty, pero en este punto les muestro cómo es que se quiebra aquí en el pie, en el cuello, en el torso y el hombro. Esto debido a que es más blanda y aceitosa, por lo que el agua no le favorece mucho, a diferencia de la que suelo utilizar. Puedes ver que para quitarlas tuve que cortar casi por la mitad una de las manos, no importa ya que cambiaremos las piezas por unas similares pero de plastilina roja. Y con este mismo color vamos a formar estos pequeños cilindros o pepinos. Pero antes de colocarlos vamos a darle una forma pentagonal a la palma de la mano. El pulgar tendrá una pieza adicional en la base un poco más amplia. Ya con todos los dedos en su lugar toca empalmarlos para que no se caigan. Añadiré piezas extra en la palma para darle un poco más de volumen. Con la punta de mi dibuja herramienta haré estos canales que resaltarán los nudillos. Con el cúter marcaré algunas líneas en los dedos para ayudarnos a flexionarlos. Para resaltar más los nudillos añadiré estas pequeñas porciones de plastilina roja sobre ellos y los empalmaré. Repetiremos un proceso similar para la mano restante, pero al tener un corte en frente será un poco más difícil. Al final añadimos más plastilina para desaparecer el corte. Con la mano concluida reduciré el antebrazo para que se ajuste a ella. Y antes de colocar la primera mano añadiré en la punta de los dedos finas piezas puntiagudas. Y terminamos de esculpir empalmando la cabeza al cuello. Ahora haremos algunos detalles con otros materiales, como dibujando las púas de sus brazos sobre este plástico transparente que suele venir en las cajas de las figuras o de los juguetes. Notarás que he dejado un extra en la base para poder insertarlo en el antebrazo. Los ojos son muy delgados y ni loco los haría con pincel, ya que tengo pulso de maraquero, así que los dibujé en papel para después recortarlos con un cúter. Puedes ver que hice varios y me quedé con el diseño que más me convenció. Eso sí, no hace falta añadir pegamento, ya que de por sí esta plastilina es bastante pegajosa. Lo siguiente será añadir pintura roja en sus manos y las púas de sus antebrazos. Esto no fue fácil, ya que al ser plástico transparente tuve que darle varias capas. Con pintura azul rey pintaré el cuerpo de nuestro hombre araña. Esto incluye el rostro, cosa de la que me arrepentiré más adelante, y el dorso de las manos. Con pintura roja intenté seguir la línea de las púas en los antebrazos, pero no me convenció así que lo dejé para más adelante. Así que ahora estoy añadiendo pintura negra para ese sombreado tipo cómic. Pero al darme cuenta que tendría que subir por el antebrazo con la pintura negra, decidí regresar al color rojo en las púas. Esto no fue fácil, ya que el color rojo no cubre completamente el azul, por lo que hay que dar varias capas. Continué pintando los detalles en el dorso de la mano, y de la misma forma el color rojo no se veía tan vibrante. Dar más capas de pintura con pinceladas finas a estos detalles sería muy difícil, y aquí es cuando me doy cuenta de mi error, y que este proceso me llevaría mucho tiempo. Así que añadí pintura azul de vuelta, borrando mis pocos avances. A ver, hagamos esto una última vez. En lugar de seguir con el color rojo, me enfoqué en el sombreado con negro por todo el cuerpo. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, no fue todo el cuerpo, ya que antes de añadir pintura negra en la espalda, me gustaría saber cuáles son las zonas que van de rojo. Por ello, decidí añadir varias capas del color más similar posible a la plastilina roja. Sí, el rosa coral. Este es un color que va a aclarar la zona azul, para después colocar una capa de color rojo. Y a diferencia de mis primeros tropiezos con la pintura roja en las manos y brazos, esto no fue tan difícil, ya que son zonas bastante amplias y sin mucho detalle. ¿Recuerdan cuando dije que me arrepentiría de pintar de azul toda la máscara? Bueno, aquí es donde desearía tomar mejores decisiones, ya que dar varias capas de rosa coral en los ojos no fue nada fácil. Y ya con los detalles rojos en la zona de la espalda, podemos seguir pintando el sombreado con negro, aunque me olvidé por completo de la araña en el pecho, que por cierto, va de rojo. Eso de la organización no se me da muy bien. Creo que esta fue la parte más difícil de la escultura, ya que por la pose, hacer detalles en el pecho de Spider-Man sin hacer un batidillo fue lo más desafiante, pero lo superé. Ahora vamos a añadir unas luces en el traje con pintura azul muy claro, casi azul pastel. Después con azul celeste pintaremos dentro de las zonas azules que recién pintamos. ¿Y quieren saber cómo solucioné el problema de los antebrazos y los detalles rojos en las manos? ¡Con plastilina! Soy mejor con la plastilina que con el pincel, así que haremos los detalles con plastilina roja. Formé algunos paneles muy delgados y los corté con la forma necesaria, como tiras para continuar la línea de las púas en los antebrazos. Con los mismos paneles delgados, formé esta especie de letra M para el dorso de la mano, estos pequeños rombos para los nudillos, y esta V muy delgada para las rodillas. Todo esto me ahorró mucho trabajo y sufrimiento. Bueno, con la excepción de los pies, donde volví a usar pintura rosa coral, ya que añadir plastilina ahí haría lucir a Spider-Man como si llevara sandalias o algo así. Ahora solo tengo que añadir pintura roja en estos detalles hechos con plastilina en los antebrazos y también en todas las zonas pintadas con rosa coral. Añadiré más detalles en las manos y rodilla con delgados trazos de pintura azul. Unas cuantas líneas negras en las zonas rojas del traje reforzarán la musculatura. Ahora me estoy ayudando de este plástico muy delgado, que es el mismo del que están hechas las púas de sus brazos, para dibujar líneas con pintura naranja fluorescente. Esto ayudará a que las líneas salgan más derechitas. El método es sencillo. Aplico un poco de pintura con el pincel sobre el plástico y después paso este sobre las zonas rojas para formar las líneas. Aunque también usé un pincel bastante delgado para formar algunas líneas más pequeñas. ¿Y recuerdan cuando dije que la organización no es mi punto más fuerte? Pues antes de las líneas debí aplicar esta pintura roja fluorescente, pero lo recordé apenas así que la aplicaré después. Aunque el costo sea difuminar un poco las líneas que hicimos, créanme, valdrá la pena, ya que todas las áreas rojas brillarán. Ahora, a pesar de la creencia de que Spider-Man no usa capa, ¡Quítatela, irrespetuoso! ¡Spider-Man no usa capa! En los trailers, Spider-Man 2099 lleva una capa que luce más bien como una telaraña traslúcida holográfica súper tecnológica. ¿Y cómo rayos voy a hacer esto? Pues con un listón navideño. Este es casi traslúcido y tiene un alambre que permite darle forma. Esto hará la capa súper ligera. Primero desprenderé uno de los alambres. Y la capa no será muy larga, así que cortaré solo un segmento del listón. También recortaré un poco el borde para darle forma trapezoidal. Y cortaré un segundo segmento del listón para obtener dos piezas similares que pintaremos con rosa coral. Sí, el mismo tratamiento que las zonas rojas en el traje. Ya que la pintura ha secado, ¿cómo uniré estas dos piezas? Definitivamente mis habilidades de costura no sobresalen, así que lo mejor que se me ocurrió fue usar un pegamento súper fuerte. Este tarda 24 horas en secar, así que esperaré a mañana para manipular la capa. El pegamento ha secado muy bien, así que con estas pequeñas tijeras seguiremos dando detalles y cortaré un extremo de la capa para que luzca como despedazado o roto. Ahora pintaremos la capa pero con color rojo. Y similar a lo que hicimos con el traje de Spider-Man, colocaré un poco de pintura fluorescente en el borde de esta regla para trazar varias líneas. Y con un pincel haré algunas líneas irregulares y otras más pequeñas. Y mientras la capa seca, pintaré la base de madera usando pintura negra, ya que quiero que resalte mucho los colores del traje. Además, detallar la base me llevaría más tiempo y quiero ir al cine. Cuéntame sin spoilers, ¿tú ya viste la película? ¿Y qué Spider-Man te gustaría ver en el próximo video? Y ya que todo ha secado, colocamos la capa sobre los hombros y así es como terminamos una escultura épica de Spider-Man 2099 aquí en Dibújame Un. No fue fácil y tuvimos varios contratiempos en el proceso, pero ¡hey! ¡Somos un equipillo! Yo soy el maestro que todavía puede. Y ustedes, el estudiante que podrá, pero no también. Espero que les haya gustado el video y el trabajo. Yo quedé súper fan de esta escultura. Al principio la capa no me convencía, pero al ver las tomas con ella, luce súper badass. ¿Mi parte favorita? Toda la telaraña brillante en su traje, la pose, el efecto de pintura tipo cómic y claro, la capa. Díganme al ver estas tomas, ¿acaso no parece recién salido de la película? Cuéntame qué parte te gustó más a ti. Como fan de Spider-Man, puedo decirte que habrá más videos de este superhéroe, así que revienta el botón de me gusta, suscríbete para no perderte el próximo video y compártelo para que todo fan de Spider-Man lo goce. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Gracias. Gracias. Antes de irme te invito a que te pases por mis esculturas de Super Mario, Tanuki y Miles Morales.